Buenas tardes a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Me lo habéis pedido muchísimo Black, por favor, cámbiate de cuchillo y de guante Es una nueva combinación la que haremos en el canal Hoy os la traigo, creo que es de las mejores Que he subido nunca, me encanta Y además os he traído un invitado Muy especial, que me lo habéis pedido También un montón de veces, así que el vídeo Tiene de todo, espero que disfrutéis Muchísimo de la partida, y vamos a ver Tanto la combinación como el invitado ¡Let's go! Y ya estamos en el nuevo mapa de Comerson Así que vamos a darle caña, además De esta combinación tan especial Os he traído un invitado de élite Molombo, compañero ¿Qué tal te va todo? ¡No! Venga, va, va, va Vamos a ver yo, vamos a ver si me lo hago ¿Por dónde me saldrán? Por ahí ¿Creo que le he dado casco? Vale, a ese se le ha llevado A ese se le he dado Vale, la bomba la tengo yo Que mal me la he hecho Si le había dado casco Bueno, tenía USP Pensaba que tenía Que entonces no me la he hecho tan mal Bueno, chicos ¿Que me están echando de menos la gente o qué? Bueno, te están echando de menos Siempre Black, ¿dónde está Molombo? ¿Qué ha pasado con Ana? ¿Molombo sigue vivo? Explícales un poquito ¿Qué ha pasado? Con Ana no ha pasado nada Pero con mi vida sí Ojo Ya están entrando, eh ¡Uh! Que se parece a su padre Bueno, entonces es guapísimo Vale, uno menos A ver, la movida que él tiene O sea que después de lo de Ana ¿Cómo fue eso? ¿Qué vino primero? Ah, no El niño ¿Cómo fue? Después vino la banana ¡Uh! A ver, ¿cómo fue? ¡Vue la banana! Vue la banana Será California Toma Esto para asalto Ah, vale Te la compro tú No, no Sí, a ver O sea Que lo de Ana La gente se quedó en plan Que si ibas a ir a Alemania Porque tenías un colega Pero al final nada, ¿no? Al final no fui Buena ¡Buena, bolombo! Si se hace, hostias Al final no fui Porque como Nació el niño Y decidí quedarme Y no No, a ver A ver Es lo normal, evidentemente Ya, pero yo Si decido me voy, eh ¿Y qué pasa? A ver Ahora juegan más counter Juegan menos ¿O cómo va la cosa? La verdad es que pensaba Que no iba a jugar No iba a jugar Menos que antes Pero le estoy dando Bastante No sería revés, cabrón Con casco Está a 20 de vida Con la pistola, me acuerdo ¿Tú crees? Sí, sí, sí Da un toque Le estoy dando Le estoy dando En face it O sea, le estás dando ¿Hay mucha caña o qué? Sí, en face it Sí Antes jugaba a ISEA Pero ahora estoy más con ¿Qué nivel eres? Oh, esta animación me encanta He subido al 10 Estoy jugando con gente buena Con gente vulgara Y que sabe cómo jugar ¿En Bulgaria hay mucha comunidad o qué? Sí, sí, sí Pues míralo Míralo en face it Sí Los dos en drop Qué bueno Uno te lo has cargado, compañero Ya, pero el otro está haciendo vida Hay mucho nivel aquí en Bulgaria Uno de los primeros de Europa son búlgaros Uff Qué buena, puto Uff, eh Qué tensión O sea que hay un búlgaro Repite eso último Que no te he escuchado Bueno, hay un búlgaro que es amigo mío Que es doctor Lo puedes ver en face it Que es el... ¿Doc? No Doctor Ah, doctor, digo Como sea doc que jugué con él el otro día Es el séptimo de Europa Sí ¿Me juegas con él? Sí, sí Coño, hay calidad ahí Es muy bueno Tiene casi 6.000 de elo Uff ¿Y qué te parece el nuevo mapa de cobblestone? ¿Te mola, no te mola? Está muy guapo La verdad es que lo estoy jugando por segunda vez Y aún me estoy acostumbrando Porque puedes subir por aquí Sí, hay cosas que A ver, a ver lo que más me gusta evidentemente Que ahora hay luz, tío Que el mapa ese de Halloween fue horrible Sí, 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 sí Apagado como antes Sí O sea que Los dos drop, los dos drop Vale Antes estaba mucho Muy negro el mapa, tío O sea que gente con malas pantallas y tal Lo vería muy mal este mapa Ahora Está mucho más Me lo voy a jugar un poco Buena, 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 buena Uff Joder, cómo han mejorado, ¿no? Ah ¿Tú qué? ¿También estás en el 10 o qué? Ah Tío ¿Yo qué va? Estoy en el 7 Peleando por el 8 Al final de año Bueno Por la gente que no lo sepa Faceit es una plataforma Donde se juega Competitivo Pero básicamente Los global están en torno En el nivel 5 o 6 O sea, imaginaros Llegar al nivel 10 que pasada Y yo quiero acabar el año Siendo nivel 8 Yo pienso que estaría guay ¿Sabes? Te mereces más, ¿eh? Nah Sí, sí Te mereces mucho más nivel, ¿eh? Nah Porque estoy viendo cómo juegas Vale Siempre van los dos en drop Y salen a la misma vez Y no puedo hacer nada, tío Me tiran dos flashes Y entran Tengo que jugar desde fuera ¿Qué ha sido eso? 11-1 Bien, bien, bien ¡Brasil! Sí, sí, sí Eso está muy guapo, ¿eh? Está guapa, está guapa Entonces, Molombo Bueno, yo Dime, dime Tú eres el invitado Quiero hablar de ti, por cierto Una cosa No, no, no No, no Primero No, no, no Pero voy a contar una cosa Para la gente que quiera saber de ti En la descripción YouTube Y Twitch de Molombo Le está dando caña Ahora están subiendo jugadas, ¿eh? Últimamente sí Le estoy dando más Ah, ha salido Hay más material en YouTube Y en... Uno tocaba A la derecha A la derecha no está Buena Por lo que te estaba contando Que le estoy dando al YouTube Subiendo vídeos cortitos Porque no sé Aún Estoy aprendiendo a editarlos No, pero está subiendo clips Sobre todo Y tal, ¿no? Sí, sí Clips que me quedan bien En level 10 en Faceit Son la mayoría de los clips Ah, nice Bueno Con gente buena Oye, si son niveles 10 ¿Vale? Toma tor Toma tor Me han vuelto a level 1 Amaterasu Ese ha sacado el Sarengan Y ha dicho Venga, tú Sí, sí Me han devuelto a level 1 con eso Tiene una escala A ver, creo Sí, creo que está aquí el tío ¡Oh, la leche, tú! ¡He saltado por...! En primer curso Sí, no, no He saltado, digo Por ver si estaba cerca Digo, pero no, no Eh... Vale, pues ¿Forzamos? Vamos a los dos salto, ¿no? Vamos 8-2 Sí, nos queda un salto Vamos a los dos salto, va Que no los ceros atacante La combinación esta Me mola mazo, tío La de... Una Dos No saltes Nada aquí Vale, están los dos Están con la scout A tomar por culo Vale, tengo uno dentro, eh Uff, está a 40 Esa es tuya ¡Es tu momento de brillar, Molombo! ¿De brillar a 35 de vida por esto? Bueno, bueno ¿Pillo esto mejor? Bueno, ese es un arma... Destrucción nuclear ¡Ese arma, Molombo! Hostia, que no he pillado el lógic, el mío Ese arma mata sola, Molombo Con solo mirar ¡Con solo mirar, Molombo! ¡Con solo mirar! Bueno, chicos Ahí está muy bien la partida No, te la saca tú también, coño Mucha gente me preguntaba por Molombo También me pedíais una nueva combinación de guantes y cuchillos para el canal Para las partidas, que no se aburra tanto Aquí os la traigo Así que si queréis más vídeos con Molombo Reventad el botón de like De nuevo en la descripción del canal de Molombo y su Twitch Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.